Manual de supervivencia imperdibles. Bienvenidos al cole, lugar gobernado por los llamados profesores, que pueden ser tus mejores amigos o tus peores enemigos. También están los llamados bullies, que mantienen en peligro la sociedad de alumnos en la que te encuentras tú. Cada alumno tiene su manera de sobrevivir. Espera, este no es el reino animal, es el colegio. Y aquí te dejamos unos tips para regresar al cole. Tú tranquilo. En primer lugar está tu mochila de combate. Ya sabemos que sí o sí llevas cuadernos y lapiceros, pero el cole no es solo estudiar. Mantente hidratado con una botella de agua siempre. Te ayudará a concentrarte. Tampoco te olvides llevar un bloc de notas. Los imprevistos nunca faltan. Nombra cada uno de tus lápices. El cole es su lugar preferido para perderse. Si sabes que te cuesta despertar, empieza tu rutina de sueño una o dos semanas antes. No quieres ir a tu primer día desvelado, ¿no? Si eres nuevo, mantén la calma. Siempre encontrarás a alguien con gustos parecidos. Además, como rompehielo, puedes usar la pregunta, ¿qué profe es el más chévere? Una lonchera sana hace a un alumno fuerte. Que ni se te ocurra empezar con el pie izquierdo comiendo dulces y grasas. Te pondrán hiperactivo o muy dormilón. Finalmente, no estás en la jungla. Sé amable con tus compañeros y profesores. Crea un ambiente sano y de respeto. La vas a pasar muy bien. El cole te va a dar los mejores recuerdos de tu adolescencia. Tu primer amor, tus primeros 20 y ¡uh! No desaproveches esta etapa. Si te gustó este video, te recomendamos este. Y también no te olvides de suscribirte. Subimos videos todas las semanas. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. ¡Wow! No se lo pierdan.